DJ Willem, Héctor Quiñores, Razer, juntos adorando la gloria de Dios Confío en tu palabra, grande eres Señor Mi fe en tus promesas, calma mi dolor No te dará cumplir aquella petición Que tienes en tu mente y en tu corazón No dejes que se vaya tu gran bendición Que Dios te guía a tu alcalado Lindo es tu amor, es tu amor Lindo es tu amor Lindo es tu amor Quiero conectarme Lindo es tu amor, indispensable Lo siento en todas partes Tu gloria es densamente palpable Yo que me creía que ya te conocía Hoy me doy cuenta que me falta todavía Quiero sumergirme en tus profundidades Abrirte cada puerta de mis intimidades Te doy mi corazón, te cuento mi maldad Lindo a mi interior con tu santidad Quiero conocerte a tal manera, a tal nivel Como dos seres que se miran y ya saben lo que sienten Quiero conectarme a tal magnitud Que mi mente piense como piensas tú Amor de los amores es el amor de Jesús Amor inmerecido lo que me toque en la cruz Quiero estar contigo hasta que raye el alba Quiero una experiencia que me toque el alma Una experiencia sobrenatural Tu amor infinito quiero contemplar Quiero conectarme Lindo es tu amor, indispensable Lo siento en todas partes Tu gloria es densamente palpable Confío en tu palabra, grande eres Señor Mi fe en tus promesas calma mi dolor No tardará cumplir aquella petición Que tienes en tu mente y en tu corazón No dejes que se vaya tu gran bendición Que Dios te ha apartado Lindo es su amor 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 Lindo es su amor